Bueno, gracias por esta invitación, no es la primera vez que estoy aquí, yo creo que ya me ha amenazado ofrecerme la mayoridad como un favorito de los ministerios. Y realmente yo tengo también muy buenos recuerdos de todo lo que hemos podido hacer juntos, ya que hasta ayer, que fue un poco como digerir el colapso de la Unión Soviética, la desintegración, el socialismo, histórico, existente, cuánto, y hacia dónde remar a partir de entonces, porque era reventar su cuerpo completo a partir de ahí. Pero realmente, yo creo que los últimos diez años, no ha faltado un año, creo yo, que ustedes me han invitado y que me han tenido diálogos y análisis, ustedes muy real y muy rico, ¿no? Entonces, eso hace también, siento que estoy llegando aquí un poco a casa también, ¿no? Yo creo que estoy aquí como invitado, que conozco uno de ahí, pero en torno a la casa. Esa es un poco la sensación que se tenga. Y es bonito sentirlo. Y yo quiero, en primer lugar, decir que porque a partir de los noventas era tan difícil de mantener que era el marxismo de aquel momento, si la gente no quemaba los libros, por dejar de creer en todo esto, o los escondían, o no sé cuánto, y creo que hoy estamos de nuevo en una coyuntura muy interesante de que los libros de Marx están otra vez editándose, vendiéndose, divulgándose, y el marxismo está de regreso, por decirlo así, en esta fe, precisamente por el mismo motivo que cuando la Unión Soviética colapsó, nadie quería más, pues la poca gente que todavía quería en el marxismo. Estaba muy vinculada al marxismo con el dogmatismo soviético, eso también es cierto, esta muerte creo que es muy buena, ese dogmatismo, que no ha sido tan fuertemente ensparado en América Latina, yo creo que sobre todo con el triunfo de Allende, yo creo que hubo, incluso la Revolución cubana nunca ha tenido un dogmatismo tan, o sea más fuerte, como era la... la Revolución Soviética. Y fue apenas en los años 70, realmente, con... con Allende, que salieron los libros de Marx en español que no habían salido, como... lo que llaman las... la Brust Riesel, que realmente son tales... que revelaron la historia de la política política, pero, un libro larguísimo. En alemán es un libro de Brust Riesel, que era de la raíz fundamental. Pero, con la caída del mundo también, se acabó, los fenómenos eran estos, y yo creo que, hoy con la crisis profunda del capitalismo en todas sus estructuras y desde la crisis del neoliberalismo, se busca de nuevo, como se llama, poder explicarlo y... las reales explicaciones de fondo, más estructurales, en el sentido de la palabra, se hallan a partir del máximo. Y la verdad, hoy es que uno puede hablarlo. Antes asustaba a la gente cuando... cuando hablabas. O sea, durante todo este período de... desde el 90 hasta casi comenzando este... este siglo, uno tenía que aplicar el marxismo todo al revés de lo que era en tiempos anteriores. Yo me acuerdo, en los 70, tenías que citar todo menos cuatro veces en una página marxista. Y si no... no te llamabas marxista. En los noventas, y en la década pasada tenías que citar a la marxista callada de México, para no quemarme. Porque realmente, si querías tener público, no tenías que hacer de creencia ninguna. El resto de hoy, se pasó a esta era, y al revés se puede mencionar la gente por su propio amigo. Y eso es una gracia. ¿No? Ya no hay por qué tener un miedo. Y lo digo, porque en el fondo, como se llaman los análisis que presento y los trabajos que he hecho, digamos, en el pasado, en el fondo todos han tenido la base marxista no dogmática en el fondo. Incluso, lo he hecho en forma de novela. El capítulo o libro de Marx, primero del capital, que a Inglaterra le hizo, mira, sigues con didáctica, te tienen que recordar todos los exámenes posibles, porque es un capítulo para evitar que deja desmotivado a cualquiera que comience. ¿No? Es de no poder leerlo la primera vez. Está compleja, te da rechazo, tienes que tener una generancia enorme para volver a este texto y volver a leerlo, y después de haber leído el resto, retomarlo y al final poder dirigirlo, y cada vez que lo lees de nuevo ves cosas nuevas. Es muy, muy, muy complejo. Entonces, yo hice, se llama Susi y las maravillas del mundo del dinero, ahí tengo hecho este texto para niños de diez años, sin capillas ni nada, pero, digamos, una vez que uno domina la materia la puedes traducir, el sin, como se llama, restar profundidad al tema, sin vulgarizarlo, por decirlo así. Puedes hacerlo hasta para un nicho de diez años para que entiendan esto. Y así he hecho, como se llama, otra novela sobre la historia de la humanidad, que se convirtió en un mundo soñado, y ahora estoy por editar lo que es la traducción de lo que voy a trabajar con ustedes, que se llama Marcelo ante el mundo de guerreros y banqueros. En el fondo, lo que procuro de hacer, un título que estaba pendiente, un poco grande, cuando mandé el documento base, cómo sobreviviría la humanidad ante un mundo de guerreros y banqueros, que hoy no se llama domina del mundo. No, esa es la gran pregunta, y tal vez se va a llamar diferente, porque ya hemos dicho que un título tan largo no vende, no sé cuánto, entonces, de repente, el título de un libro no depende tanto de... Tiene que depender menos de la intelectual que de la editorial, porque es que el intelectual pone el resumen en el título que la hace demasiado largo, y eso no es bueno, digamos, para la venta de un libro, para la publicación del libro, el llamado. Entonces, tal vez se vaya a llamar crisis y sobrevivencia ante guerreros y banqueros para hacerlo lo más corto de música. Lo que quiero pintar, voy a comenzar así, un poco la situación del mundo, y luego entra, entro yo en las categorías necesarias para poder realmente entenderlo profundamente. Y, de hecho, ya cuando Pierre estaba conmigo en el día, en el 96, ya había dicho a Estados Unidos a tener su propio texto. Y en aquel momento, voy a decir, que ya llamaron al manicomio para que recorrieran, pero hoy en día, Estados Unidos está en una situación muy parecida a la Unión Soviética, puede desintegrarse, está quebrado, está quebrado, en buena medida, por razones parecidos a la Unión Soviética, no ha perdido nada, nada de la crisis soviética. La aburrieron a un sistema corrupto, ineficiente, no sé cuánto, en términos ideológicos, cuando en el fondo es totalmente otra cosa, y sobre todo un gasto militar insostenible que hizo culpar la Unión Soviética, que está culpando hoy en día a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pintaría? ¿Cómo pintamos América Latina? Entonces, un poco más, las índices del trabajo que pongo primero para después llegar con las categorías, porque si metan primero las categorías van a aburrirse antes de probar, la segunda va todo esto, ¿no? Entonces, hoy en día, la lucha por la soberanía nacional no es solamente tema de América Latina. Después de la deuda externa latinoamericana, hemos tenido perdida de soberanía, hemos tenido que entregar, como se llama, toda nuestra estructura económica, digamos, venta desde lo que era empresas estatales, importando, en vez de producir desde lo que era la integración central americana, la integración latinoamericana, hoy en día, para ser muy, muy, muy resumido, importamos casi todo, todo lo que consumimos, están importados de las empresas transnacionales, y en aquel momento era sobre todo, digamos, lo que consumimos era hecho en la región, y lo que se importaba era fuertemente taxado, fuertes impuestos, no sé cuándo. Entonces, a través del Fondo Notario, del Fondo Notario, del Fondo Notario, del Fondo Notario, de la ONC, de todo lo que hemos tratado, de libre comercio, todo ha sido entrega de soberanía nacional. Hoy en día, los países no son gobernados, digamos, desde los gobiernos, los gobiernos simplemente obedecen a directrices que vienen afuera, y que son, bueno, ni siquiera Estados Unidos son, sobre todo, en derechos transnacionales y de corporaciones financieras. Esto no es el destino de América Latina, es el destino del mundo entero. Y, pues, Estados Unidos pronto será un país no soberanos. Estados Unidos está perto a perder su soberanía nacional. Y si bien entraron en los periódicos que el euro se va al carajo, y que la Unión Europea se va a desintegrar, y que la Unión Europea por aquí, por allá, el euro ha desistido por momentos, y está, digamos, ahora, en una etapa que están apuntando más hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Quién gobernará entonces en el mundo? Son las corporaciones transnacionales, esos grupos financieros, y eso tengo bien documentado en el texto, ¿quién es quién? No vamos a hablar más en detalle, ¿no? Y que tiene, no en Estados Unidos, sino en Wall Street sucede y en la City o el Centro Financiero de Londres. Ahí está el poder del mundo, no en Estados Unidos. Ellos manejan, por ejemplo, la OTAN. De donde Estados Unidos es un miembro no más. Pero la OTAN, hoy en día, es un cuerpo, ya no es contra la Unión Soviética, que se yo, que desapareció, y todo el mundo pregunta cuando desapareció la Unión Soviética por qué se mantuvo la OTAN. La OTAN tiene una nueva misión. La OTAN tiene que ser, como se llama el aparato militar de las corporaciones transnacionales del capital financiero, globalizado. O sea, el capital financiero globalizado quiere imponerse en este mundo y no quiere Estados soberanos, ni Estados Unidos soberano. Eso suena muy, muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Ni que era una Europa soberana. La Unión Europea, digamos, cuando se subes un capítulo aparte, un texto, la idea de Kosovo, en el fondo, era un ataque a la soberanía, como se llama, nacional de la Unión Europea. ¿Ya? La Unión Europea nace precisamente cuando desintegra la Unión Soviética, principios de los 90, porque es ahí donde todopoderosa fuerza, digamos, de un mundo unipolar, y la Unión Europea estaba consciente, si nosotros no nos unamos, mañana hacemos satélites, no sé, no sé cuándo. Y cuando la guerra reposó, en la vez de 90, pero en 98, si no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, es ahí donde se decide la instalación del euro para poder defenderse ante los intereses de acabar con la soberanía nacional. porque acabar con la soberanía nacional en el sentido de que invadieron a, como se llama, a Kosovo, lo que era la vieja Yugoslavia, se ha enviado a Kosovo, sin, como se llama, ir estando, como se llama, este, la ley, de Naciones Unidas, no es la Constitución, como se llama la Carta Magna, no sé si no más bien nuestro nombre, de Naciones Unidas, entonces violando las normas establecidas sobre la soberanía nacional. Y de hecho ya había antes intentos de acabar con la soberanía nacional, ustedes también nos acuerdan, por favor. También fue en 1998 que trataron de instaurar el acuerdo multilateral de inversiones, que era que los estados tendrían, o mejor dicho, las transnacionales tendrían la misma altura o más que los estados de nación en los, como se llama, los pleitos internacionales, no sé si entienden, que un estado puede ser acusado por una corporación. Eso es lo que querían. Y fueron donde en aquel momento, como se llama, de nuevo los países del sur, que tenían muchas dudas, y por eso Europa también se reflejó tras de la, de la oposición de los, países digamos del sur. Entonces, después intentaron a través de continentes, con el ALCA, el ALCA también se rodeó, ustedes lo saben, y todo era tratar de quitar formalmente la soberanía nacional, la soberanía nacional de cuentas con ustedes, con la región centroamericana, o con los países individuales, no sé si cuándo. Entonces, dentro de Estados Unidos, obviamente hay oposición a esto. Es muy importante tener la lucha dentro de Estados Unidos. Está el capital financiero corporativo, con fuerte orientación nacionalista, que está en torno al complejo industrial militar, y que fue, digamos, por decirlo así, políticamente representado por el gobierno de Bush. El gobierno de Clinton era el gobierno que estaba más que todo orientado a ceder, digamos, más espacio a las corporaciones transnacionales de capital financiero globalizado. Y con Bush, digamos, es el otro, el otro, como se llama, la otra corriente de capital, que busca mantener y consolidar la soberanía y la hegemonía norteamericana en el mundo. Entonces, tener dos grandes fuerzas de capital dentro de Estados Unidos. Uno, nacionalista, que es más que todo orientado por republicanos. Y otro, que busca más bien apoyarse a estas fuerzas, como se llaman, los risantes, ¿no? apoyando las corporaciones, los intereses de las corporaciones de capital financiero globalizado, especulativos sobre todo. Y hay un capítulo que tengo ahí, donde, digamos, explica la llegada de Bush en la calle de las Torres Gemelas. Es una, en el fondo, una confrontación de estas dos fuerzas de capital. Uno, para mantener la irmonía norteamericana, y otro, para imponerse a nivel global, con una moneda global, con un ejército global, que es la OTAN, una moneda global, sería a través del fondo monetario internacional. O sea, dejando a Estados Unidos subordinados. Esa tendencia tiene más posibilidades de triunfar que es la nacionalista en Estados Unidos. ¿Ya? Pero, el mundo es más complejo que una playa de Estados Unidos. Pero es muy importante, en el libro entonces, yo procuro desobligar de dónde viene una tendencia, de dónde viene la otra, y hacia dónde apunta, y qué hay en el camino. Pero es muy importante, como se llama, entender que el Wall Street no es Estados Unidos. ¿No? Y, son, por un lado, digamos, están más los bancos financieros, que son los bancos, eh, como se llama, que están más metidos en el, la cuestión especulativa como tal, y por otro lado, están los bancos comerciales, que están más vinculados con los intereses del, como se llama, el complejo industrial militar, los farmacéuticos, las empresas petroleras, que eso es, digamos, el ente conservador dentro de Estados Unidos. Poniendo nombres, Rockefeller a este lado, y el otro lado, la familia Rochard, no sé si conocen la familia Rochard, es la familia banquera, internacional, que tiene bajo control, todos los bancos centrados del mundo, excepto 4. ¿Ya? Eso era hasta poco. Tener bajo control los bancos centrados del mundo, ese es el 18, un banco central, que no tenía bajo control, que era Cuba, otro era Libia, que ya no había estado entonces. Y no me acuerdo, cual es exactamente, pero no van a querer, como se llama, que ellos tienen tentáculos hasta dentro de Rusia, en China, en China, en Rusia, o sea, no es así nomás, que son blocos geográficos, son tentáculos, como se llama, que transcienden fronteras. Un detalle, que es muy interesante, discutirlo en Honduras, esta próxima semana, es que ellos procuran apartar trozos de países, incluso, como había ahora, rechazan, como se llama, en Honduras, que constitucionalmente, eso, dijeron que era imposible, que era inconstitucional hacerlo, de que simplemente, transforman ciudades, como ciudades que pertenecen a corporaciones, no sé si entienden, en los trozos del país, no sé si en Honduras de Raíz o de Bahía, no me parece nada más diferente, o, pero digamos, están buscando, de que desmaximalizar trozos de un país, que les interesa, para que, conforman de alguna manera, digamos, esta unidad rural, y eso son, regiones, caché, así, así se vende, ¿no? Entonces, es muy importante, fijarse en esto, y dentro de eso, en el caso, no es diferente, ¿quién putas gana ahí? No. Bueno, ¿quién es Obama? Obama es un hombre, que, que ha procurado, de estar con, con un pie, o si va así, a un lado del río, con los, eh, globalistas, por ejemplo, la señora Clinton, es claramente, de la orientación globalista, y también, Gaita, creo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, no me acuerdo, ¿ya? Pero, por el otro lado, tiene, como se llama, el Banco Central, o la Reserva General, Bernanke, es del otro lado, y tiene, como se llama, el Ministro de Defensa, y el Pentágono, entonces, es del otro lado. Entonces, tiene una pata a un lado vio, otra pata al otro lado vio, y es puro mojado, en el agua, porque, claro, con estas dos bandas, no es, no es más, no. Entonces, eh, yo voy a tratar de explicar, por qué, y hasta dónde hay intereses coincidentes, en la política exterior, con, esta gente, es muy importante este interés, para, alcanzar a entender, una próxima, confrontación, realmente, entre grandes potencias, una confrontación, entre grandes potencias, se llama, guerra mundial, o sea, una guerra mundial, es cuando, grandes potencias, comienzan a confrontarse, y es posible, una nueva, confrontación, entre las grandes potencias, y últimamente, se están, están sonando, tambores de guerra, donde están apuntando, hacia China, ya en forma, muy explícita, y hay que entender, por dónde, por dónde viene eso, ¿no? eh, todoces, Entonces, es muy importante entender que una pata de Estados Unidos se basa en la economía de guerra y la otra pata, el capital más globalizado, en la economía especulativa. Los dos son improductivos, eso lo voy a analizar con ustedes más conceptualmente, lo menciono por un momento. Y la China precisamente es el pueblo opuesto, está concentrado en el capital productivo. O sea, el ámbito productivo ha mudado del norte hacia el sur. O sea, hoy hablan ya no de países desarrollados o no sé qué no sé cuánto. Hoy cada vez más se habla de países emergentes. Y sobre todo los emergentes grandes que se llaman BRICS. Brasil, no porque es tan importante el Brasil, creo que Brasil no llega ni a los cubillos de la China, para ser sincero, en términos de fuerza económica. Brasil, la R es de Rusia, la I es de la India, la C es de la China y la S es de Suráfrica. No, Suráfrica lo integraron un poco definitivo. Eso lo llaman hoy en día los países emergentes. Quiere decir un poco que el capital productivo ha ido de China en primera línea hacia esos países. Y ha ido de los países del norte. Y voy a explicar también por qué en el texto y por lo tanto en estos días aquí. ¿Por qué es más alta la ganancia en China y no en los países donde está la gran tecnología? Esa es la pregunta del millón. O sea, cuanto más alta la tecnología, menor la ganancia. Carajo, ¿qué es esto? Siempre hemos aprendido que estamos jodidos y sin salida porque no tenemos la tecnología de punta. Y cuando tenés la tecnología de punta, de repente resulta que no da buena ganancia. Entonces hay algo más que la tecnología que responde a la ganancia. Y eso es el marxismo de nuevo. Y eso es, como se llama el trabajo, que da a la China de punta, a que define si hay o no hay ganancia. Eso es muy importante entender. Entonces, China no tiene deuda. Entonces China no es subordinable a través de la deuda. Eso hay que entender. O sea, América Latina ha perdido su soberanía por estar endeudado. Han tratado, digamos, de tener, igualmente como pasó en América Latina, la deuda privada en Estados Unidos y Europa. Si su público, cuando la crisis inmovilaria, pensaban que los bancos fueron salvados con deuda pública. Y después, los mismos bancos acusan a los estados de estar demasiado endeudados, porque no sé cuándo. Mira, ahí es muy importante, y ahí también entra todo el capítulo de la Unión Europea, a ver si el exito no lo existe. que, ¿cómo se llama? Si vos tenés, si vos estás endeudado, ahí opera de alguna manera como es el capital usurero. El capital usurero no está interesado que el campesino logra pagar. No entiende interesado que no logra pagar para poder quedarse con el bien. ¿Ya? Este es un poco, digamos, lo que buscan los especuladores. Y ahí voy a hablar y a explicar más a fondo todo lo que son lo que llaman en inglés securities, que en el fondo los creditors, entonces uno ya comienza a tener otro dolor de oreja por escuchar esos términos, pero en el fondo son seguros contra, como se llama bancarota, o seguros contra incapacidad de pago de una deuda. ¿No? Y estos seguros son, como se llama, siete veces más grandes en términos de magnitud de valor, pero que es el valor que está debajo. O sea, es una pirámide invertida. Entonces la pregunta es, ahora con la Unión Europea, por ejemplo, si la Ciencia y Londres, el centro financiero de Londres, y Wall Street, y esos bancos, ¿por qué Londres es tan importante? Londres históricamente ha sido el centro de seguros. O sea, ahí se ve a segura. Una empresa que, South Korea que tiene una empresa de seguros, siempre está ahí asegurado, y la segura de última instancia siempre ha sido Londres. Entonces todo este negocio, como se llama, estaba mucho más desgraciado en Londres que en Wall Street. Por eso la Ciencia y Londres es tan importante en este negocio. Y nunca han declarado, por ejemplo, a Grecia en bancarrota. ¿Por qué? Porque si no los hipopuntos tienen que pagar. ¿Ya? Entonces, dicen nada más que hay un problema de pago, que no es bancarrota. No sé si entienden. Si le declaran bancarrota, tienen que pagar. Pero si declaran que tienen problemas de pago, y que mejor venden su patrimonio, no sé qué sé cuánto, bla, bla, bla. Entonces es que danse con la riqueza real, con el capital usurero. Eso es lo que siempre ocurre, ¿no? Pero el capital, como se llama Alemania, se detiende a capa de espada, a costa de la población, no sé qué sé cuánto, capital financiero alemán, franco-alemán, que es más alemán que franco en dos sentidos de la palabra, porque tiene mucho menos que, franco quiere decir de Francia, ¿no? Que también quiere decir honesto, ¿no? Lo honesto no tiene nada en primer lugar, lo habremos claro. Pero él es un capital que procura de que no sucede de que ellos van a, como se llama, fraccionarse, porque si fracciona, gana la banda de ladrones de Londres y Nueva York. Si mantienen unidos y logran, digamos, de no subordinarse a los intereses de Londres y Nueva York, de repente, todo este capital ficticio que vamos a tener que entender categoría por categoría, que es esto, que está en el texto y que voy a hablar con ustedes, en algún día se desploma, o sea, una riqueza de papeles, siete veces lo que es la economía real, mundial, en algún momento esta pirámide se hace tan pesada arriba que colapso, por decirlo así. No es tan importante si colapso o no, no, lo importante es quien puta se queda con la riqueza real, esa es la banda. Así que estoy diciendo, quien paga la torta es el que no logró acaparar la riqueza de algo. Y por eso, entre otras cosas, hoy tiran ese capital tóxico, como lo llamamos, como si fuera algo ajeno que había entrado ahí un bicho, un virus que metió en el capital y que lo hizo tóxico, ¿no? No, yo no estoy un poco echando la culpa a un virus extraño, ¿no? Entonces, la batalla es, en este momento, quien se queda con el paciente, quien se queda con la riqueza real. Y por el momento, la Unión Europea por lo menos ha mostrado no capitular ante el gran capital financiero, por eso también la batalla entre Londres y el continente europeo. La Unión Europea sin, como se llama Gran Bretaña, hoy en día ya lo llaman de sesiones diferentes, lo llaman a veces de Holandia y los que son más directos y más sinceros lo llaman la Gran Alemania. Alemania logró lo que no logró nunca durante la Segunda Guerra Mundial conquistar a Europa sin una bala. Ustedes sí entienden. ¿Por qué? Entonces, en crisis, con la crisis, se ve cada vez que la señora Merkel es la persona que aparece en la luz pública, que representa los intereses Franco hace mal. Entonces, el nacionalismo que hay ahí, de repente, en el norte y en el sur, ya sea apartarse de esta Unión Europea y vamos por nosotros, o en el norte, miren, no queremos tener ese lastre del sur, que son de derecha de alguna manera, pero también de izquierda, porque la izquierda dice, miren, nosotros no queremos estar en la Unión Europea porque están los intereses banqueros, la gran capital, y la derecha dice, nosotros queremos nacionalismo y que salvamos nosotros, no sé cuánto, que se vayan a la mierda a los demás. No sé si entienden, las dos posiciones de repente son anti-Unión Europea, pero el capital grande no tiene interés en fraccionar la Unión Europea, menos el capital alemán. no, entonces uno ve que hay, todas las fuerzas están para que esta unión se mantiene porque si se desintegra, ahí está toda Alemania y va a estar súper animado al capital financiero ando americano con sedes en Londres y Nueva York. Entonces ahí la pugna entre Gran Britania y Berlín, por decirlo así, de alguna manera y hasta con París. Ok, ¿no? Entonces, eso es un escenario que se ha visto y sepan, esto no lo he dicho pero es muy importante saberlo, los grandes medios informativos que tienen la mierda chiquitita a la parte de los grandes medios, ¿no? Pero para nosotros es un medio muy importante en América Latina, pero también BVC, AP, no sé, UPI, no sé cuándo, todos estos son manejados por los hombres y vos. Entonces ellos mandan la red de información que quieren mandar y por eso cantaban de que la primera era el rey y de la mierda. Y ahora están callados porque no fue. Es el mejor callarse cuando la cosa no funcione si no te quedas como un culo para usar una capa de vida filosófica. Entonces, bueno, entonces hay una tesis del mundo unipolar de los nacionalistas norteamericanos que con la victoria de los republicanos de alguna manera se va a reafirmar sobre lo que lo hacía en esta dirección como era con tiempos de Bush o se va a reafirmar la tendencia globalista. Pero tiene un enemigo en común y eso hace de repente que como se llama la familia Rockefeller y la familia Rochal se han reunido este año para ver si hacen los pasos. O sea, si hacen un solo frente común China. Porque ninguno de los dos solo solo va a poder. Entonces, ahí está el valor digamos que se yo del presidente Obama que logra de alguna manera no solo nombrar el futuro sino también lograr los objetivos de unir esas dos fuerzas hacia un enemigo común. Y Brzezinski es un lo que se llama poniéndolo también el ideólogo político ¿no? Paul Krugman el ideólogo científico de la línea globalista y Brzezinski está dispuesto incluso sacrificar a Israel ustedes siente hoy en día de que Israel ya no es incondicionalmente apoyado por Estados Unidos Él ha dicho así tal y cual que vaya para los lobos del Islam Israel se lo dan a los lobos y lo van a deludar eso pero ¿cuál es su objetivo estratégico? Brzezinski tiene una tesis a mi modo no tan fácil de lograr es que en vez de pelear con Irán mejor hagamos amigos con Irán ¿no? pero lo que en el fondo queremos es los siguientes dejar que los recursos naturales de África salgan hacia China paso número uno entonces China está con dificultades de acceso a recursos naturales para eso ¿qué? no es suficiente cerrar o controlar el estrecho de Ormus que es la salida del porco Pérsico a los petroleros sino sobre todo el estrecho de Malacca Malacca que era la puntita de Sumatra como la Asia no sé si ubican esa apéndice de como se llama de Asia que va hacia Indonesia ahí pasa el 80% de la importación y el 100% de las exportaciones de China de China ya y entonces eso tenemos que controlar y si lo lo como se llama vamos a hacer la vida un poco imposible en China China no tiene de otro que tener que recurrir a los recursos naturales de Siberia y la idea de él era que China más bien invadiera esta parte de Siberia pero la tesis es un poco pensando que Rusia es es un día de pre-cutín no sé si entiendes la diferencia Putin ya no es la firma como se llama arrancarse algo no entonces lo que logró Putin ahora con China es mira nosotros hacemos una alianza y yo en el fondo una declaración de guerra al autónomo que ha estado en el sentido que China dijo mira no solo militarmente nosotros vamos a trabajar juntos sino China a partir de ahora va a dejar de comprar el petróleo y los recursos naturales de todos lo haremos en nuestra moneda o en cualquier moneda menos la americana porque él tiene un super ámbito o sea un ¿cómo se llama? de exportaciones es el principal aquel heredor de Estados Unidos ¿no? entonces los hijos de hace años ya se preguntan entre ellos mira y decir los putas van a pagar algún día y cada vez ha quedado más claro de que no van a tener posibilidad siquiera de pagar sea Estados Unidos es un país en tierra y no solamente como nación sino los diferentes estados y se lee cada vez más que California no sé cuánto que parecía la panacea y no sé cuántos estados están en tierra en el Estado ¿qué? entonces el hecho de que China dice el dólar ya no es la moneda de comercio internacional resta la calidad del dólar como moneda internacional el dólar no va a ser más creíble en el futuro muy cercano se va a tener muy en cuenta la pérdida de fe en el dólar está a la vuelta de la esquina si China ofrece digamos con cualquier país prescindible el dólar y el comercio que tiene China hoy bueno China es con Europa es el principal socio comercial con el Estado es el principal socio comercial y con América Latina es un creciente socio comercial no sé si qué lugar tiene pero ya es muy importante y cada vez más importante no entonces se nota entonces de que hay movimientos de flotas y estas hijas pendejas que no hay ni un habitante en el mar chino no sé cuánto que les flota con estas bla 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 pura payasada pero en el fondo es marcar cancha ahí no sé si entienden tienen putas que gobierna en estas ángeles ¿no? y hay un enfrentamiento cada vez más o sea el intento de detener los como se llama cuestiones tiradas hacia China ok voy a meter más en el asunto ¿ustedes se acuerdan del tsunami en Japón? el año pasado creo que fue en 2011 ok ¿cuándo sucedió? es un tema nuevo también está en el Japón hizo lo mismo que hizo China pero Japón no es China Japón declaró que ya no va a comprar el petróleo en dólares sonoyendo y inmediatamente después hubo un tsunami en Japón donde están concentrados los centrales nucleares de Japón y los mismos el ministro de finanzas de Japón lo atribuye al proyecto H-A-A-R-P que significa esto eso es tecnología que no es nueva y también los rusos lo tienen que se llama Sura S-U-R-A y tú puedes generar terremotos y en Alaska están las instalaciones buscan en internet y hay en Google y hay fuertes cantidad de artículos sobre esto lo difícil es acusarlos de que fueron ellos lo hizo un chileno y está en los tribunales por difamio porque no puede probarlo no sé si entienden pero por ejemplo la flota de guerra norteamericana no tenía derecho en Costa Rica de ¿cómo se llama? de abordar en los puertos hasta que la asamblea firmó el mismo día de terremoto estarían en Costa Rica cuando a Haití la flota americana estaba lista para ir a Haití no sé cuánto antes que dio el terremoto cuando el terremoto y maremoto en Indonesia la flota norteamericana en el océano límico en la isla de Blocasia estaba en aguas libres para el puerto porque si no se hubiera destruido entonces lo único que le hago en el libro es citar la declaración de la Unión Europea que hay que hacer todos los desgachos para investigar mejor sobre este tema no sé si cuánto para la seguridad de la ciudadanía mundial bla 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 porque decir que Estados Unidos ha provocado todas esas cosas y mañana bueno te matan en poco pero es un tema muy importante de divulgar y estudiar y que lo denuncian los gobiernos del mundo no sé cuánto etcétera etcétera porque es guerra con armas de destrucción masiva pero escondiendo la mano no sé si entienden una guerra atómica es reconocer la guerra es reconocer la guerra sí perdón sí yo hace como un año quizás en cubavisión en este canal cuando todavía salía aquí del caso bueno él hizo la denuncia públicamente de que Estados Unidos estaba ya haciendo experimentos con el clima y meses posteriores también le hacen la petición a Obama que por favor no inicie la guerra nuclear ya que ellos a través del sistema inteligente se habían dado cuenta que Obama estaba haciendo presiones por iniciar la guerra la guerra atómica en este periodo entonces ya sin llamado y a la conciencia y a la verdad también por ejemplo la guerra nuclear hacia Irán estaba en tapete ¿no? y se ve que con el ARC se puede lograr objetivos sin que muera un soldado de su lado ¿no? pero ok ese es un tema muy a mi muy importante ¿no? pero está claro de que como se llama está a la vista la integración entre Rusia y China muy interesante los dos que tuvieron el socialismo hermanos cuyo socialismo fue considerado derrotado y que hoy son las principales son principales contrincantes no solo de Salaamur sino de todo el imperio globalizado no sé si entiendes y hace 20 años estaban celebrando la derrota de la Unión Soviética en cuanto que había sido reducido a la isla porra del tercer mundo ya no era ni reflejo de lo que era digamos antes y hoy en día reaparece como la amenaza más grande ok eso es bueno junto con China ¿no? porque ahí hay dos puntos eso es muy importante hoy en día para enfrentarse a esas fuerzas globales es unirse y eso vale también para América Latina que pueda precisar ahora no vale un país solo no vale ninguna región lo que importa es el continente como continente pero ok porque probablemente las fuerzas nacionalistas norteamericanas no triunfarán puede ganar las elecciones eso no porque ahí es el que mejor escupa al otro o parece que va a ganar o sea es más un objeo político que que otra cosa ¿no? obviamente hay capital detrás de cada uno para apostar a un interés o a otro ¿no? ves que hay tontos a un lado porque pierden no, no son claramente intereses diferentes que yo he tratado de señalar el hecho de que Estados Unidos digamos con los republicanos y esas fuerzas conservadoras que tienen sus inversiones en el petróleo y en el complejo industrial militar también la cuestión farmacéutica hoy tengo un capítulo donde digo más o menos cuáles bancos están ahí vendidos cuáles empresas son muy importantes o sea Allen Burton por ejemplo es una de las empresas que como vengan en Irak salió muy muy a la luz pública etcétera etcétera ¿no? pero el dólar se mantiene bueno ese fuerte conservador como se llama se basa en dos polos el dólar como moneda internacional que reserva la reserva internacional y el pentágono o sea tú necesitas los dos porque la pregunta es ¿por qué la Unión Soviética hundió y por qué Estados Unidos mirando también a la economía de guerra porque Estados Unidos lo hace digamos después de la guerra fría uno diría bueno se van a volcar a la economía civil ¿para qué más? no hoy en día ¿cómo se llama? la mitad del gasto de defensa mundial es norteamericana o sea es más grande que China Rusia y todos los países del mundo juntos en términos de defensa ¿y cómo se sostiene esto? entonces ahí explico cómo Estados Unidos ha podido transferir el gasto militar a terceras naciones ¿no? no solo vendiendo armas sino también ok para mantener el dólar a flote era importante que el petróleo se vendiera y se comprara en dólares si yo logro hacer una guerra en el cuerpo pérsico el precio del petróleo va a salir por lo tanto la demanda de dólares también no sé si entiendes ¿no? eso fue toda la época russiana por si va así que apuntaba esto pero si China ahora dice no, no, no pero este petróleo ya no vamos a comprar en dólares y si los japoneses dicen que ya no vamos a comprar en dólares y si los europeos dicen que lo vamos a comprar en euros el dólar pierde digamos esta ¿cómo se llama? función de moneda internacional entonces ya no lo puedes ni sostener o sea comienza a erosionarse el dólar y por ahí lo que llaman hoy en día cuánto es lo que dicen un E que es poner la maquinita sin respaldo no sé si entiendes ¿no? y tratar de que se exporte la inflación hacia afuera y generalmente lo han hecho mediante más especulación más burbuja financiera ahí desapareció digamos este dinero pero en algún momento va a haber una hiperinflación al estilo de lo que llaman Weimar que es la la inflación que hubo en Alemania que se disparó digamos de repente no se consigue ok no voy a decir que la inflación digamos cuán cerca está pero yo creo que ustedes entienden de que cuando China Japón la Unión Europea abandonan el dólar que el dólar como moneda como se llama no tiene sostenibilidad no quiere decir que el dólar aparece en la circulación pero ya no tiene esta función de ser moneda internacional moneda de reservo pierde su valor su rol histórico como si yo digamos después de la segunda guerra mundial y en ese estado estamos entonces todo depende cada vez más del pentágono y ya pero ya no tienen dólares no sé si en cien cómo vas a sostener un pentágono sin dólares eso significa entonces la super irritación muy probable es la tesis nacionalista a la tesis de Londres y Nueva York no sé si si captan por donde hay donde las fuerzas norteamericanas no depende de qué punto están ahí las direcciones sino qué hay detrás qué fuerza hay detrás para que uno triunfe o otro triunfe pero el revés es grande digamos eventualmente para las fuerzas globalistas porque primero lo que Rezinski procuraba de dividir a Rusia y a China logró en su contrario aunque ellos históricamente cuando eran socialistas los dos tenían sus divergencias y su competitividad por decirlo así hoy en día cada vez más económicamente vitalmente políticamente están integrados y los dos tienen una ventaja son París con superávit económico o sea no integrados ni importante para colmo de los globalistas Alemania es otra nación con un superávit muy grande con tecnología como se llama sofisticada donde sea pero también lo tienen gracias a Grecia a España a todos esos países del sur que importan gracias a el seguro no sé cuánto purifica y que no deja protección ninguna para esos países no entonces es muy probable para mí y Alemania está haciendo cada vez más coquetería con Rusia para asegurarse de las energías sin tener que cruzar el Golfo Pérsico y con toda la inseguridad que implica esta zona no sé cuánto entonces si tenemos China Rusia Alemania y de repente la Gran Alemania por ejemplo de alguna manera unificada estamos otra vez en la misma situación de la Primera Guerra Mundial no sé si ustedes y ahí lo mencionamos en el libro ¿se acuerdan de McKinder? McKinder es un un británico que se llama la Primera Guerra Mundial las razones históricas cambian pero digamos la tesis se mantiene más o menos el que controla la gracia controla en un ¿se sí entiende? y ustedes entienden creo yo cuando Rusia China Europa o por lo menos Alemania muy muy claramente y que nada ya menos hacia la OTAN y Alemania cada vez ha cuestionado más también cosas de la OTAN más de otros países Holanda es un país pendejo muy proamericano que no sé cuándo y también andan buscando que alguien en ambos lados digo Holanda porque por fin nací ahí y a veces hay que hablar más de su propia tierra para que otros no lo hagan es mejor que no hablan más que hablan más de la tierra de otros entonces la situación está que que las fuerzas están a mi modo de ver a favor de un mundo multipolar y no el mundo unipolar angloamericano globalizado por decirlo así ni un mundo unipolar va a ver la vida norteamericana que era la era que hemos tenido desde 45 si no yo creo que las TES de China y Rusia con guerra o sin guerra uno no sabe cómo se va a desencadenar esto basta que hay un idiota que que manda un misil por error o por cagada o lo que sea o por rabia y el TES y se arma un quilón se arma el espelote ¿no? o sea es un mundo muy 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 denso en ese sentido ok América Latina yo creo que más importante que las elecciones de Venezuela era algo que pasó antes que era como se llama que salió a los delitos por la culata con el golpe del Estado en Paraguay creían que con Paraguay tenían hasta en el corazón de un azul por ejemplo la civilidad no sé cuánto una posibilidad de desintegrar la del Pueblo Sur no sé no sé cuánto o el mercado común como se llama Mercosur pero el que frenaba siempre la integración de Venezuela al Mercosur fue Paraguay obviamente Paraguay y al haber sido expulsado por Paraguay en Mercosur o por el golpe aprobaron la integración de Venezuela al Mercosur con esto está la quinta economía del mundo y un paso fundamental hacia adelante porque el gobierno no puede ser tan importante multipaséticamente pero en términos del petróleo es estratégico y a partir de ahí digamos las fuerzas realmente imperiales hacia el petróleo de Venezuela ya no están tan aislados de intereses de un país como Brasil ¿ya? entonces ¿cómo se llama? la nueva integración de la Unión Americana ¿se llama? Celac Celac sí Celac ¿no? yo creo que hasta México entró al Senac o sea también en México hay posibilidades de cambio bueno yo veo incluso digamos el hecho de que las partes y el gobierno están conversando yo creo que eso puede dar una vuelta también en Colombia digamos políticamente que se torna más hacia el sur que hacia el norte no sé si entiendo o sea puede que América Latina sea un proceso y creo que es fundamental de integración más con carácter autónomo es muy difícil después de todos los tratados de libre comercio de recuperar la soberanía por decirlo así como país solo casi no puedes lo único que puedes romper con eso cuando lo haces como como continente nosotros como continente ya no aceptamos esos tratados de libre comercio no sé cuántos tatatita tatata así si entiendes es muy importante los países centroamericanos están atados a estos tratados de libre comercio y como recuperar tu soberanía con las elecciones no basta ¿no? y América Latina tiene una ventana sobre todos los otros lados del mundo que yo creo yo que fue hasta el paso de ¿cómo se llama? el vuelto hacia el postcapitalismo es el lugar más idóneo para el vuelto hacia el postcapitalismo en América Latina ¿por qué? es otro tema por ejemplo tenemos rebeliones en África subsabiana entonces ahí hay el 10% como hay más o menos asalariados entonces es un tribalismo que predomina ahí que no hay instalación de relaciones asalariales ni un mundo capitalista que integra poblaciones sino solamente neocolonialismo acabando recursos acabando tierras millones de hectáreas no sé cuánto entonces lo más probable es que va a haber ahí una guerra por la segunda digamos era no colonial conocido así pero no postcapitalista no hay las fuerzas sociales suficientes ahí para tener esa tesis en ese continente hay países hay países aislados en África que tiene la situación más afroamericana voy a explicar que tenemos la como se llama denomedor común en América Latina exceptuando algunos casos es que hay entre 50 y 60 65% de asalariados eso quiere decir que el capitalismo está impregnado y tiene abarcado la mayoría de la población pero no es suficiente para que se instaura un reformismo o para eso tienes que tener un porcentaje más grande para que no haya capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo que haya estabilidad laboral en América Latina y la estabilidad laboral es simplemente la tónica crónica desde largos tiempos eso es la explicación también de la Revolución Saldanea de la Náñiga 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 pero es el único continente donde realmente la gran mayoría de los países están en esta situación y por lo tanto también hay posibilidad de formar tesis por decir anticastralistas y no solamente antineocolonialistas no se entienden mientras que en Europa tenemos el camino al revés España está en directo camino hacia su petrollo para mencionarlo así Estados Unidos están en directo camino hacia su desarrollo con una capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo Estados Unidos con cifras oficiales tienen 10% de empleo que se dio las cifras reales son 25% las cifras digamos de los jóvenes son 50% en España es más de 50% en Grecia 50% de los jóvenes en el flanco o etc o sea hay una capacidad de reemplazo en esos países crecientes pero a diferencia de la América Latina ahí todavía la nostalgia y la fe que se puede regresar al pasado el sueño americano por decirlo así o el sueño europeo digamos y eso hace caer en tesis en los fondos conservadores la clara muestra fue que en medio digamos del año de más indignados en España votaron por el partido conservadores esas son las contraelecciones estamos furiosos empudados pero creemos en lo que teníamos no sé si entienden esa es la lógica del ser humano que lo que conoció a eso se aferra y no lo tira por la ventana para obtener una cosa que no tiene ni idea aquí no hubo reformismo en la gran mayoría de los países latinoamericanos lo que hubo es la seguridad laboral social económica a través de desde el tempo de abuelos no sé si entienden ¿no? entonces no hay esta nostalgia hacia el pasado eso hay en algunos países Costa Rica es uno de estos Argentina fue uno de estos donde había reformismo no sé cuánto pero son las excepciones la gran mayoría de los países o sea como continente es el único continente que tiene más o menos esa característica y eso es posibilidad también mayor de integración con un enfoque bosquehortalista entonces pero la integración es condición de estar como país sólido no puede ningún ni Brasil por eso yo creo la tesis latinoamericana de ¿cómo se llama? integración de todo el continente por decirlo así porque la integración centroamericana hoy en día es como un paisito grande más por decirlo así no da basta no da basta no todos lo sabemos no da basta se debe tener desde México hasta Brasil bueno ahí sí estamos hablando de otra fuerza ahí sí que puedes decir mira nosotros vamos a determinar nuestro rumbo porque tenemos la población la población de la población y todos necesarios para poder hacerlo ¿no? eso es más o menos el mundo o sea la población América Latina va a optar por un múltipo largo claramente una zona está apuntando a esto no ajustarse con los milímetros ¿no? hay países todavía digamos que todavía tenía esa text que era básicamente como se llama la alianza Pacifico como lo llaman México Colombia Perú y Chile y que a lo otro lado digamos continúa con Australia Nueva Zelanda no sé no sé cuándo Singapur bla 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 papá ¿no? y Costa Rica y Panamá están los lindos observadores o sea maricones ¿no? está usted con gusto también Costa Rica por qué pero están apostando malo a mi modo de ver malo están apostando a la text perdedora claramente y creo que México se está dando cuenta de la de alguna manera entrando a pelar y Colombia puede cambiar de posición y Perú puede cambiar de posición y América Latina en este caso está en un posible proceso de mayor descomisión rival porque acusa mucho dentro de Bolivia dentro de Venezuela dentro de Ecuador de que sigue el mismo como se llama el concepto extractivista de mierda nos cuándo entrega al colonialismo y al colonialismo bla 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 y tiene razón pero cómo te vas a desconectar radicalmente hacia una tesis distinta como país solitario es muy jodido o sea un profesor con la integración norteamericana se puede y eso y eso no solamente es ya a través de elecciones yo creo que así como llegó la independencia a caballo a Costa Rica va a llegar por y medio mira todos estamos ya en este proceso de todo con dónde van o fin van a estar tan bien que se yo porque ahí no es la vea durmiente de Centroamérica no sabe qué puta está pasando en el mundo y entonces esto no es todo el cuento el cuento también es que ni la tesis productivista de China es una tesis a mi modo de ver en el café en diez minutos más ok ahí tengo más o menos el cuadro digamos geopolítico porque en relaciones internacionales a la vez con una óptima marxista digamos ni la tesis de más como se llama si China va a ser entonces el nuevo imperio no sé no sé cuánto el nuevo como se llama lupo motora como dicen en términos más controladores digamos de la economía mundial bla 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 la patate etc para eso es importante entender porque tal vez más o menos no será suficiente para recordar que todo el mundo decía los tipos afrentes japoneses porque esto es el país de un grupo alrededor del cual va a girar el mundo hoy en día japoneses se venció de un grupo ¿qué es lo que pasó con japón? japón era la estrella del mundo en términos como se llama de producción bueno dos antecedentes igual que alemania son los dos derrotados de la guerra mundial muy importante para entender por qué florecieron tenían prohibido invertir en armas al no poder invertir en armas tenés que invertir en la economía civil y la economía militar reza fuerza a la economía civil si vos das un misil no estás haciendo una máquina certificada para la industria no se entiende si haces camión verde olivo no estás haciendo camión para la industria civil para la economía civil entonces eso hizo que esos dos países crecieron más que ninguno otro muy importante voy a aclarar con las categorías de dónde está esto en los principales porque el trabajo preuctivo en preuctivo es el fundamento de toda la comprensión de esto y esos son conceptos programaxismo y tenemos que entrar en esto pero quiero motivar primero por qué tenemos que entrar y por qué la economía especulativa tiene sus límites y se va al carajo en algún momento y por qué es improductivo eso también está en estos capítulos no es exigual ok la tecnología parece ser la panacea porque siempre cuando decimos mira no tenemos la tecnología para poder ir adelante y la tecnología ha sido la causa de la crisis de Japón y ha sido digamos el motivo también en Europa occidental en los países de conciernos de tragos general de falta de crecimiento a los manos de la ingeniería militar en Estados Unidos puede explicar conforme como se llama acordás la vida la durabilidad de tu tecnología contablemente por decirlo así que en los libros vos comenzás a depreciar la tecnología quiere decir que entra como costo aumentas el costo de la tecnología que deprecias año en año puedes tener una descentral leve frente a tu competencia pero más rápido puedes comprar la nueva tecnología no sé si entiendes de punta entonces Japón tenía como tesis central glorificar el acortamiento de la vida media de la tecnología o sea las estadísticas nacionales se basaban en cuanto más acortemos la vida media de la tecnología más competitivos se tenemos ya eso tiene lógica y lo he escrito también en algún capítulo que yo ya está ahí por cierto ¿qué sucede a partir de cierto punto? de ahí Marx quedó un poco corto en sus libros él ve más que todo cuando habla de la composición orgánica del capital quiere decir capital constante en relación con capital variable quiere decir en términos reales visibles más tecnología y menos planilla por decir así el costo de la tecnología frente a la planilla o sea invierto más en tecnología menos en planilla es un poco el punto digamos de la composición orgánica digamos la tecnología históricamente desde la revolución industrial y ha sido heroico tenerlo hasta nuestros días sus máquinas de vapor para la cosecha de un chamán de caña ¿no? han logrado conservar máquinas por cien años como han logrado conservar en Cuba todo es un museo de aire libre en ese sentido en el mundo donde hay vida eterna es un museo el patitano hay ¿no? 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 nos ve una vida propia de esos coches de 2050 piezas de museo para todos nosotros anda hay una fibra en este que anda en el calle es el único país en el mundo donde puedes cruzar la calle corrida y lo de vida porque no hay esa flota de cargos que atropeya no se trata bueno cada casa es un museo porque todo se conserva yo veo radios de ahí los 40 o 50 que funcionan y no les estarán interesantes ¿no? ¿no? lámparas con las capotas de los 50 ¿sí? de los 50 ¿sí? ¿sí? ¿para qué? ¿ya? no hay otra punto hasta los cargos se interesa ¿no? y los vidrios de esas viejas casas digamos con vidrios de color se hacen de los pedacitos lámparas que se venden las lámparas no sé cuánto y con el plomo digamos que tienen los mismos vidrios entonces todo se recicla no hay nada no hay basura ¿no? o sea todo es útil otra vez por eso también hay más verde del mundo no hay tanto uso de gasolina todo se recicla a huevo pero no hay oro no hay leyes para hacerlo funciona espontáneamente ¿no? o menos ¿no? entonces la vida media de la tecnología porque después hablo de la vida media de todo lo que nosotros consumimos que puede tener vida cero ¿no? o sea hasta negativo ¿no? el chocho cuando estaba a la tienda antes de haberla usado ¿no? entonces uno llega al cáncer y consulta no funciona va a regresar a la tienda pero usted no sabía que era chino ¿de qué se quema? y antes cuando preguntaba uno si eso tenía garantía a decir ¿cómo no? si no tiene garantía un año o en cuanto hoy en día dicen que es garantía de un año porque tiene garantía que se joda al año entonces ¿no? antes era que tenía vida de un año y tanto no pues la garantía es que mira al año se atalea la cosa porque no aguanta más no ok en la tecnología pasa lo mismo lo que te acorta la vida media pero ustedes entienden que no puedes comprar como empresario de tecnología que tiene vida cero es pérdida total es bien entero entonces si vos logras acortar la vida media cada vez más cerca de cero quiere decir que tenés que transferir al producto al servicio semajante costo que la pregunte es si logras acortar la planilla la misma medida como están aumentando estos costos de renovación tecnológica entonces lo que muchos de nosotros cuando leemos el capital con la composición orgánica parece un automatismo que la composición orgánica te lleva a más ganancias extraordinarias no es cierto yo no le digo que Marx la cagó pero digamos no era el momento histórico de verlo ¿no? el momento histórico es ahora ¿qué puta pasa cuando la la composición orgánica aumenta y de repente la ganancia baja? ¿no? ok él sí hablaba de la placer descendiente a la ganancia no sé cuánto pero no incorporó ¿cómo se llama? un acortamiento en la vida media porque no se acortaba la vida media en tiempos de Marx no había eso ¿no? entonces al acortar la vida media mira caramba de repente el costo de la mano de obra no baja en la misma medida como aumenta el costo de la renovación tecnológica es ahí donde el capital migra al exterior o busca migrancias las dos tendencias que hemos vivido en el pasado reciente en el municipio de Cienada al pueblo estadounidense ¿no? un montón de migrantes para allá pero también capital no tanto al estado de Oro sino a otros lados y sobre todo en China donde terminaron instalarse entonces Japón a partir del año 90 dentro 20 y nunca salió y la debe interna para porque es interna en Japón no es externa o sea el pueblo financia por decirlo así mediando los bonos que son pagarés los bonos del estado son pagarés y ahora los japoneses se preguntan si ese hijo puta van a tener capacidad de pago algún día y la respuesta es que igual que los chinos sobre los bonos los americanos pero más seguro es 100 años o sea la fe en que eso se va a pagar algún día también se está yendo y lo mismo puede pasar en China y está pasando en China el crecimiento chino ya está desacelerando porque también ellos entraron en la lógica de acortar la vida mediana de la tecnología yo tengo cifras ahí también de cómo ellos están invirtiendo están invirtiendo la mitad del producto interno bruto en renovación tecnológica y eso no es sobre expansión si fuera expansión es renovación o sea conforme que vos invertís 50% del producto interno bruto en tecnología y nuevas instalaciones no es pura expansión si fuera expansión sería como se llama crecimiento futuro pero si es renovación nomás quiere decir que procuras ser como se llama más competitivo en este ámbito y te puede pasar el mismo destino que como se llama pase a Japón que es muy probable Japón tenía además una incomodidad que fue por ser un país de solo 100 millones de habitantes que no lo creería sea cualquier cosa no ni hablar de islas como Hong Kong o islas no pero Taiwán ni que Hong Kong se llama Singapur y por ahí que eran que eran ingresos tenían tallas de población muy chica ahí digamos con la expansión económica que hubo de repente había escasez de mano de obra en vez de abundancia no sé si entienden se disparan los salarios en China en China no es tan fácil con 1300 millones de computas tener digamos escasez de mano de obra a mí era un poquito más que cuatro empresas un hotel y dos bancos eso es una isa de caribe pues individualmente para todo el mundo ¿no? pero en China son otras palabras mayores o sea en China la capacidad sustentativa de la fuerza de trabajo está muy alta aún teniendo un recorrido inmenso eso significa también tan pronto que les acelera la economía china ya sea por lo que yo digo lo interno de la sustitución tecnológica ya sea porque los Estados Unidos dejan de comprar porque están en crisis Europa dejan de comprar porque están en crisis Japón dejan de comprar porque están en crisis y de repente no compran tampoco a América Latina los recursos naturales entonces todo el mundo entra en crisis no sé si entiendes y China también entonces ¿cuál es la probabilidad de que una rebelión en China no es nada nada pendeja porque tiene una alta capacidad sustentativa también no sé si entiendes puede haber rebeliones muy fuertes en China a pesar de ser un país que pinta a ser dolor glorioso pero lo más seguro por el momento es que la tesis multilateral es la tesis a mi modo de ver más triunfante temporalmente pero la tesis poscapitalista es una tesis en esta crisis de presión mundial con un conflicto entre potencias siempre ha sido la coyuntura de desconectarse de manera dramática de manera como se llama brusca por un lado no solo por condiciones subjetivas sino a huevo cuando no puedes importar a huevo vas a tener que hacerlo vos desde el atento no sé si entiendes eso fue la sustitución de importaciones en medio de la guerra no sé si cuándo no y creo que con eso más o menos he pintado el sí he pintado la introducción como para arrancar digamos con las categorías de explicar más a fondo lo que he estado abordando como como cuadro que entra un poco entonces creo que es un momento de café ¿verdad?